Buenas noches, gracias por acompañarnos en Perspectivas. Buenas noches, comenzamos una semana atravesados de muchísimos temas políticos, de seguridad, que vamos a comentar esta noche con ustedes. Edgar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Qué gusto saludarte, al igual que toda la gente que nos vino se escucha a través de Canal 44. Así es, está el registro de los candidatos, bueno, oficialmente precandidatos hasta que el Instituto no sesione y valide los registros. Son candidatos, hombre. Son precandidatos, claro que son candidatos. Ya solicitan su registro ante el Instituto Electoral. Por supuesto, siguen los temas muy importantes a nivel nacional, los golpes contra Ricardo Anaya. También hoy un golpe contra Romo, el empresario que está muy cercano al Salvador. Y José Antonio Emir también. Y bueno, pues ahí están los temas interesantes. También vamos a platicar, Enrique, de la desaparición de estos italianos, sobre todo ya la consignación de cuatro policías. Desaparecidos, que por cierto siguen siendo desaparecidos, porque parece que la Fiscalía ya encarpetó el asunto como si ya se acabó, pero todavía hay tres italianos que están desaparecidos y más de 2.900 desaparecidos en Jalisco. También semana importante, juicio contra Luis Carlos Vega Pámanes en el Congreso del Estado. Mañana sabremos cuántos años de inhabilitación le caen al expresidente del Supremo Tribunal de Justicia. Y también un tema que le hemos dado mucha importancia en perspectivas en Canal 44 en general, que tiene que ver con la violencia de género. Mañana la audiencia y el juicio que comienzan sobre el feminicidio contra Alexandra Castellanos del pasado 24 de diciembre y donde había una persona que trabajaba en la Fiscalía que está involucrada. Pero empezamos hablando, Edgar, de temas internacionales. China es el segundo país más importante del mundo y lo que sucede en este país asiático nos impacta directamente. Veamos esta cápsula para saber exactamente de qué vamos a platicar y saludamos al especialista. El Partido Comunista Chino anunció este domingo su intención de eliminar el límite de dos mandatos presidenciales de cinco años estipulado por su constitución. De esta manera habilitaría a Xi Jinping a mantenerse en el poder indefinidamente en vez de abandonar sus funciones en 2023. El Comité Central del Partido oficia como parlamento de la institución y someterá a la propuesta a los parlamentarios chinos durante la Asamblea Nacional Popular a partir del 5 de marzo. La presidencia de Xi Jinping está marcada por un culto a su personalidad y el refuerzo a la persecución de los defensores de la democracia y derechos humanos. El mandatario ha ejercido con el mayor poder concentrado en los últimos 25 años y, según analistas, podría convertirse en el Mao Zedong del siglo XXI. Tras su llegada al poder puso en marcha una lucha contra la corrupción que sancionó a más de un millón de personas, pero fue vista por algunos como una manera de deshacerse de sus enemigos. El doctor Roberto Hernández es el jefe del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Guadalajara. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Edgar, por invitarme. Pues es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Doctor, ¿hasta qué punto el análisis que se está haciendo es el correcto? Sobre la reelección, sobre los mandatos indefinidos, ¿por qué sucede en este momento? ¿Cómo podemos, digamos, analizar estas reformas que permitirían, en caso de que se aprueben, que Xi Jinping se reelija de forma ilimitada? Bueno, las noticias que tenemos a la vista, porque es donde ha salido en los medios de comunicación, es muy acertado. O sea, realmente hay esa previsión de que se dé una reelección y ha llamado la atención porque es algo inusitado, imprevisto en este caso, dado que los dos mandatarios anteriores habían seguido unas reglas del juego bien establecidas en la Constitución desde 1982. Me refiero a Jiang Zemin y Hu Jintao, que habían respetado estos dos periodos de cinco años. Y ahora, como lo hemos visto en las noticias, pues Xi Jinping está preparando el terreno para el próximo lunes 5 que se reúna la Asamblea Nacional Popular, como se dice acertadamente aquí en la cápsula, pues ya se justifique, se valide un mandato más. Hay que tener en cuenta que él va a terminar el primer mandato de cinco años. Entonces, pero está previendo para durar otros cinco años. ¿Le restaría uno más constitucional, más aparte lo que se resuelva? Si se cambia un artículo de la Constitución de la República Popular China. Entonces, las cosas van por ahí, por todo lo que se prevé y todos los antecedentes inmediatos. ¿Qué tiene Xi Jinping diferente a sus antecesores que ahora ha logrado aglutinar este apoyo, este poder en China, para que incluso pueda reelegirse en más ocasiones? Bueno, lo que podríamos inferir o afirmar es que tiene más habilidad que los anteriores, porque tanto, como decía, Jiang Zemin como Hu Jintao lograron conjuntar los elementos fundamentales del poder. Esto es ser presidente de la República, el presidente del Partido Comunista y de la Comisión Militar, que son los tres fundamentales que generalmente lo intentan y lo han logrado los últimos dirigentes. Bueno, Teng Xiaoping, diríamos que cedió lo de la presidencia, pero mantuvo los hilos de control. Después de Teng Xiaoping, pues era más o menos, no digo más o menos, sino muy bien establecido el mecanismo. Se ha dicho que es el nuevo Mao Zedong porque, bueno, Mao Zedong también, pues una vez que recuperó el poder, aunque alguien, bueno, por ahí los noticieros o los análisis no muy profundos hablan de que estuvo siempre como emperador. Sí, los últimos años estuvo como emperador, pero bueno, ese es otro periodo. Hubo un momento, después del gran salto adelante, que fue un fracaso, donde se le objetó que siguiera gobernando. Liu Shaoqi, el mismo Teng Xiaoping, impugnaron, él movilizó las masas con la revolución cultural proletaria, recuperó el poder y ya desde entonces se mantuvo. En ese sentido es que ahora se atribuye ese poder vitalicio que está adquiriendo y que está amarrando también con los hilos del poder porque no hay nadie que lo sustituya ni siquiera en términos de edad. Entonces es una gerontocracia y generalmente había recambio generacional para ir previendo que él mismo, Xi Jinping, fue un recambio generacional. Ahora, si uno ve su vida e incluso su ideario político, doctor, una parte de su ideario político ya ha sido incluso incluido dentro de los documentos del Partido Comunista Chino, es decir, parece que es como el gran reformista de su tiempo, es decir, al que le va a tocar llevar a China el modelo chino más endogámico en su momento, tal vez llevarlo a lo que significarán los próximos años y las reformas que se tienen que tomar porque algunas reformas, doctor, son muy duras para fortalecer el mercado interno, es decir, no son retos menores los que tiene que enfrentar Xi Jinping. Así es, sin duda, o sea, realmente en los documentos ya de carácter ideológico aparece imitando el concepto de pensamiento Mao Zedong, ahora pensamiento Xi Jinping. Eso es que hay una línea de carácter ideológica y pragmática y programática, podríamos decir, sobre las bases fundamentales que ha tenido China prácticamente desde la Constitución de la República Popular China. ¿Por qué? Porque lo fundamental, quien lleva la dirección es el Partido Comunista. El Partido Comunista con una dictadura democrática popular. No, 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 no le tienen miedo al concepto de dictadura. Sí, porque dictadura democrática está difícil. ¿Cómo se come eso? Ahí le va. Entonces, ¿cómo justifican eso? Dicen, bueno, hay una dictadura del pueblo, democrática, porque el pueblo decide y una vez que se decide, se acatan las decisiones del partido y del pueblo, que el partido es el reflejo, es la personificación del pueblo. Entonces, hay toda una justificación, o sea, es la vanguardia, es la vanguardia del proletariado. Suena fuera de contexto, pero es la vanguardia del pueblo, si no se quiere ya no se usa el concepto así de proletariado, pero es la vanguardia, es la que va dirigiendo los destinos del pueblo. Y efectivamente, lo vamos a ver, si todo sale como está previsto, la Asamblea Nacional Popular, como representante de todo el pueblo, pues va a darle ese mandato indefinido, si es que lo quiere, pero si es que puede. Esa justificación de carácter formal y de carácter, diríamos, legal dentro de sus formas políticas. Eso es muy importante. Esa sí es como la dictadura perfecta, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, sí, exacto. Ahora, doctor, en ese mismo sentido, porque uno ve a China como una dictadura, pero tiene su complejidad, ¿no, doctor? Porque tiene sus diferencias, hay unos moderados, otros más duros, unos que quieren volver. Es decir, adentro de la propia Asamblea e incluso del Partido Comunista, entendido como un partido régimen, hay diferencias internas. Es decir, no es el simple hecho de que el dictador diga yo quiero ser y reelegirme indefinidamente. Tiene que llegar a consensos con muchas facciones internas del Partido Comunista, ¿no? Sin duda, sin duda. Siempre la ha sabido, aún en tiempo de Mao Zedong. O sea, siempre ha habido esta lucha de líneas diferentes dentro del partido. Es lo que Xi Jinping ha venido haciendo en los últimos años. Ir deshaciéndose de sus enemigos, bueno, a través de algunos miles de personajes muy importantes, algunos muy importantes que fueron eliminados políticamente. Supuestamente por corrupción, ¿no? Supuestamente por corrupción. Ahora, si les encontraron, no les encontraron, no les adjudicaron. Pero bueno. No sé si en China puedes llevar un juicio limpio, con división de poderes. Tal vez tiene sus características, pero de que hay corrupción, hay corrupción. Hay corrupción. Entonces, cuando le quieren buscar a alguien, pues hay manera de aplicarle la norma. Claro. Ahora, para que ya se esté hablando de estas situaciones porque ya se planchó el terreno, es decir, ya prácticamente lo ve como un hecho o algo pudiera complicarse a la hora de la hora. Mire, los analistas que yo he leído en los últimos días, pues todos coinciden. O sea, no sé, de expertos del New York Times, de Foreign Affairs. Hace apenas de un mes estaba leyendo un artículo de Foreign Affairs sobre el presidente imperial de China. O sea, hace un mes, antes de que esto se ejecutara como tal, o sea, es un análisis muy detallado de cómo ha venido haciendo los amarres. Claro, fue una sorpresa la dinámica tan específica y clara que se dio, pero como se está dando, pues no se dio todavía. Como se está dando. Y bueno, según parece, sería muy, muy difícil que hubiera una oposición. ¿Por qué? Porque de esta manera es como ha venido funcionando la dinámica. Esto es, las reuniones del Comité Central de hace unos días, del domingo pasado, prácticamente ahí ya se estableció la línea. Y, pues, la asamblea, pues, prácticamente... Solo va a palomear. Va a palomear. O sea, siempre ha sucedido así. Por eso, muy, muy difícilmente podría darse un cambio de rumbo de esta perspectiva que se tiene muy definida ya. Ahora, ¿a qué mundo vamos? También Merkel está a punto de formar gobierno y ya llevará más de una década al frente. Donald Trump, Putin. Es decir, vamos a un mundo con líderes fuertes, ¿no, doctor? Así es. O sea, con hombres de hierro, mujeres de hierro, ¿no? Sí, es la envidia de Trump. O la envidia. Pues sí, él quisiera tener siempre... Ah, sí, sí. Eso queda claro. Eso ha sido su... Eso queda claro. Putin ha sido su alter ego, ¿no? Ahora, Xi Jinping va a decir, yo quisiera tener esto, pero bueno, es otro... Eso será el tema de otro día. Es de otro día. Bueno, porque las instituciones en Estados Unidos... Son distintas. Son distintas. Por supuesto. Entonces, las instituciones en China, bueno, permiten... Bueno, se pensaba que ya la gobernanza o gobernabilidad interna de carácter colectiva, como se decía, colectiva dentro del Comité Central, pero no unipersonal, iba a predominar ya como una dinámica. Se llamaban la rotación de élites, ¿no? Y la rotación de élites, pero pues se está rompiendo. Ahora, hay otro elemento, por ejemplo, que a los 84 años... Sí, a los 80... No, perdón. Él alcanzaría a los 84 años. A los 68 años hay la, diríamos, la costumbre de que se jubilen los dirigentes. A los 68. A él le faltan, creo que le faltan cuatro. Pero también los papas son los 65, doctor, y mira. Entonces, pues si permaneciera ahí hasta el 2033, que es lo que se prevé con estos ajustes, pues ya tendría ochenta y tantos años. Entonces, habrá que ver también... Pues se ve muy fuerte. Hasta el momento no sé de comprar la salud. Doctor, gracias por haber notado. No, pues es un placer charlar con ustedes sobre este tema tan apasionante. Te vamos a invitar a hablar de Asia y de China. Y cuando gusten, muy amables, muy amables. Gracias, doctor Roberto Hernández, jefe del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Guadalajara. Al regreso, con nosotros el candidato del pie a la gobernatura, Miguel Castro. Estamos de regreso en Perspectivas. Te recuerdo todas las vías de comunicación abiertas. Twitter, Facebook, cuentas personales. La de Edgar Olivares, la mía personal. También está nuestro WhatsApp a tu disposición. Si nos quieres mandar mensajes, comentarios, preguntas, lo que sea, bienvenidos esta noche en Perspectivas. Miguel Castro es ya candidato del pie a la gobernatura. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por el espacio. Y como siempre, a la orden. Estoy contento. ¿Estás contento? Sí, claro. Ayer, pues, concentración afuera del IEPC, ¿no? Sí. Y además, si me apuren tantito, en algún momento lo que más me preocupaba eran dos cosas. La primera es molestar a la gente. Digo, yo sé que es domingo, era temprano, es una calle lateral, pero no deja de circular la gente, ¿no? Entonces, fue una invitación espontánea, les digo con toda franqueza. Digo, no invitamos a mucha gente, invitamos a algunos compañeros candidatos del área metropolitana, candidatos a diputados. Pero al final, sí hubo una concentración bastante grande y, bueno, esa parte sí nos preocupaba. Por lo demás, contento porque se vivió un buen ánimo, un buen ambiente por parte de la gente. Y, bueno, pues, dejar en claro que no solamente el proceso, ¿no?, del registro, sino también un poquito dejar en claro una postura frente al propio instituto. La primera es un voto de confianza. Creo que nuestra responsabilidad también hacer la parte que nos corresponde. Sí, confianza en el árbitro. Por supuesto. La segunda, dejar en claro que estaremos muy atentos de que alguien pueda cometer un fault, pero también nosotros de cuidar la norma y de ser apegados a ella en todo momento. Y, bueno, la tercera, que es fundamental y es de cara a la sociedad, es dejar en claro que haremos un proceso ordenado. Estaremos en contra de la difamación de todo aquello que con mentiras pretenda lastimar o complicar más esto. porque de antemano sabemos que la sociedad hoy está en estos procesos saturada. A veces en los arranques empieza el proceso de saturación y creo que lo vamos a hacer mejor si lo hacemos de manera limpia, si lo hacemos de manera ordenada. Y eso creo que era muy importante de cara a la instancia. Y de cara a la militancia, bueno, un poquito en qué creemos, qué significamos. Yo creo que el tema de combate a la corrupción es un elemento muy importante. El tema de la solidaridad como un elemento signo, como un símbolo. Creo que también hay otro elemento que es fundamental y es el hecho de dejar en claro que, por sobre todas las cosas, pondremos el humanismo por delante. Estoy totalmente convencido que debemos de dejar en claro que los valores universales, la familia juegan un elemento clave en todo esto que viene y que lo ponemos sobre la mesa. Y bueno, me parece que esto es sin duda alguna muy importante ponerlo sobre la mesa. Y bueno, asumir también una responsabilidad muy clara de frente a la sociedad. Tomar lo bueno, señalar con claridad lo que no ha sido tan bueno, rechazar lo negativo y hacer la parte que nos corresponda. No estamos ahorita en una etapa en la que podamos hablar de temas en lo particular, pero evidentemente fue un buen ejercicio y fue un buen momento. Esta ley que algunos califican como soviética, que no puedes hacer nada, no te podemos decir candidato porque no eres todavía oficialmente hasta que el instituto sesione y apruebe el registro. Luego, no pueden hablar de propuestas en un país que tiene tantos problemas y que hay tantos temas que resolver hasta que llegue a la campaña. Y no pueden debatir además en estas intercampañas. Es una ley compleja. Y que en mi opinión sería un momento muy oportuno para poder hablar de las cosas. Al final del camino, un debate o un foro es un examen en donde la sociedad lo que tiene como objetivo fundamental es darse cuenta quién eres, contrastarte, cuál es tu hoja de servicios y bueno. No te vamos a preguntar por propuestas, pero sí por tus opiniones sobre los temas y de ahí tal vez podamos inferir para dónde irías. Miguel Castro, no estuvo el gobernador presente ayer. ¿Te extrañó que no estuviera? No, debo ser muy claro. Yo le corrí la invitación en su momento. Había un asunto personal que no le permitió acompañarnos. Es domingo, pudo haberlo hecho sin problema. ¿Pero te parece sano, por ejemplo, que el gobernador tenga esta distancia? A ver, digo, no estaba en la ciudad por un asunto personal, pero él en la parte muy personal también siempre ha manifestado una total disposición, voluntad y respeto para conmigo. Pero claro que también es bueno que haya un espacio. Él te dijo antes eso. Te dijo, no puedo estar por este motivo. Digo, él es triste, ¿no? Sí, por eso, pero sí te lo dijo. Sí, claro, yo le invité, sin problema alguno. No tiene que ver con ninguna otra lectura. Y ahora que en estos tiempos se habla mucho de temas, ¿no? Así que sin problema el tema. Bien. Miguel, bueno, pues hay encuestas. Algunas ya salieron. Salió la encuesta del semanario. Otras que salieron incluso antes de la precampaña, donde medían partidos y donde el PRI, por ejemplo, no salía tan abajo en el movimiento ciudadano. Pero hay otras donde sí hay mucha distancia. Sin embargo, también vimos, por ejemplo, en la precampaña, Enrique Alfaro más bien hizo concentraciones en las plazas públicas. Tú más bien hiciste reuniones en lugares más privados, más cerrados. ¿Cómo ves el panorama 2018? ¿Qué opinas de estos números? ¿Cómo van las cosas? ¿Y cuál es el ánimo en el PRI? La primera es, sistemáticamente, yo siempre tenía una postura desde que empecé a andar en esto y me tocó jugar. Nunca descalificó una encuesta. Siempre creo que son herramientas que son útiles, son necesarias. Hay que tomar de ellas lo que te es útil, hay que leerlas con cuidado. También creo que las lecturas serenas nos permiten que esa información nos sea útil. Incluso hasta las que pueden tener un método, un mecanismo que pudiera... ¿Cuestionable, producir algo? En mi postura, más que cuestionable, tener elementos para hacer un juicio de mayor valoración. Segundo, siempre he sido muy consistente en mi trabajo. Me ha tocado ir de atrás hacia adelante. Estoy acostumbrado a remontar. He jugado con esta cuatro procesos. En dos de ellos, de los tres que he jugado antes, vine de atrás hacia adelante. Y en dos casos, en uno 23 puntos abajo, en otro 25. Por lo tanto, no me asusta, no me amilana. ¿En dónde, Tlaquepaque? Las dos de Tlaquepaque fueron igualitas. Digo, una más que otra y una con escenario más complicado que el otro. Entonces, ese tema tampoco me agobia. Si te asumes, perdón, Miguel Castro, te asumes abajo, en este momento. Tengo los pies en la tierra y asumo que es un escenario adverso. ¿Seguro tú tienes números? ¿Tienes tus datos? Sí, claro, por supuesto. Unos dicen que 30, otros que 15, otros que 18. Tú, tu dato, el que tú crees, ¿cuántos puntos estás abajo del faro? Yo, en este momento, debo de considerar que la que se dio a conocer por parte del semanario está alejada de los números que yo tengo y están más apegados hacia los otros dos números que tú diste. O sea, estás, para ir desermarañando esto, dos dígitos, pero más cercano al 10 que al 20. Es correcto. Ahí está. Es decir, una campaña difícil, de entrada lo asumes así. En la vida nada es fácil, claro que lo asumo con esa seriedad, pero también lo asumo con el mismo nivel de responsabilidad. Desde el 11 de diciembre hasta el día de hoy, solamente dos días, no he tenido actividades de trabajo en términos en ese tema. 5 de diciembre y 1 de enero. De ahí en más, no he parado un solo día. No ha habido un solo domingo o un sábado en el que yo no le dedique horas de trabajo a reuniones de carácter privada o públicas, como fue la etapa de pre-campaña, con un objetivo fundamental, y el objetivo fundamental es ganar la elección. Evidentemente ese es mi compromiso, ese es mi interés, y por supuesto hay una contribución y una responsabilidad social que tengo en esto. En la etapa de pre-campaña me dediqué a hacer lo que la propia ley y lo que el planteamiento de pre-campaña señalaba, era ir a visitar a quienes militan o simpatizan con mi partido. Fui quien más recorrió el Estado, recorrí todos los municipios, recorrí todas las carreteras del Estado, y me dediqué en cuerpo y alma a hacer mi trabajo con responsabilidad. Siempre me dediqué a escuchar a la gente. Lo mío no fue un monólogo, lo mío no fueron escenarios construidos, a mí no me dio por llevar gente en camiones para tratar de, si tenemos unos eventos, hacerlos más grandotes. Yo iba en mi vehículo personal, nunca en convoys, tuve seis retenes, siempre me paré, me bajé a que me revisaran, no tuve problema con ese tema. Me dediqué a hacer mi chamba, y fue una buena etapa, y creo que me ayudó mucho a poder reconocer más aún la realidad de Jalisco. En ese mismo sentido, Miguel Castro, ¿cómo está el PRI interno? Porque se dice mucho, se habla mucho sobre diferencias, ¿existen diferencias ahorita en el PRI, entre los principales liderazgos del PRI? Yo he ido construyendo de tal suerte que el día de ayer me sentí muy contento porque tuve muchísimas expresiones, prácticamente no hubo una sola expresión que no fuera invitada por mi persona que hubiera dejado de acudir, es decir, sectores, organizaciones, liderazgos, exgobernadores, expresidentes de partido, los candidatos. Es decir, siento que hay una buena amalgama a partir de este proyecto y hay gente que está cada vez más motivada. Es mi chamba, es mi responsabilidad, y bueno, por lo demás dejar en claro que este es un proceso que no juega uno solo, que jugamos todos, y en ese orden de ideas hay que chambear. Yo les diré algunas cosas adicionales. La primera es, no es el partido el que me ha construido a mí. Yo he construido también a través de mi trabajo, de mi trayectoria, de mi comportamiento, quien el día de hoy está sobre la mesa y en este espacio con ustedes. Porque también me parece que cuando la sociedad refiere el tema partidista, por supuesto que tiene una visión acerca de lo que pasa en muchos lugares del país, pero aquí tenemos a un partido que ha dado resultados en Jalisco y tenemos a un partido que tiene un gobierno que ha dado la cara, que ha llevado a este Estado a un liderazgo importante que en algunos años se perdió, que se ha vuelto a consolidar en muchos temas importantes, reconociendo que hay cosas por hacer, pero también dejando en claro que yo tengo una responsabilidad personal, que mi hoja de servicios y mi hoja de vida está sobre la mesa y que siempre está dispuesto y abierto al debate, al diálogo, a los foros y a poner mi hoja de vida por encima de la mesa. Es decir, ¿será más fácil o la estrategia va más en fortalecer la marca personal de Miguel Castro que en la del PRI, que ya trae un desgaste nacional? Es el único partido en el que he militado. No me da por cambiar de camisetas en función de tener opciones para accesar al poder. Nunca lo he hecho. Mi comportamiento creo que ahí está. Creo que es un tema que tiene que ver también con la consistencia. Yo ayer lo decía en el registro, cuando se habla de debilidad y de fuerza, digo, pongamos sobre la mesa cuál es la debilidad y cuál es la fuerza. La marca prece una debilidad. No. Miguel Castro. Tal vez hace seis años era el Ferrari. Hablo de mi comportamiento, hablo de la consistencia en cuanto a mi hoja de vida, mi hoja de servicios, y ahí está sobre la mesa. Entonces, yo lo que le digo hoy a las sociedades, no ha sido el partido el que me ha construido a mí. Yo he construido la imagen y la trayectoria y mi trabajo ahí está. Ahora, he sido responsable en mi ejercicio de vida. ¿Qué te dicen los militantes? Te dicen, estamos excepcionados de los Duarte, de los Borges, de la estafa maestra, Casa Blanca. ¿Te lo dicen los militantes del PRI? Bueno, por supuesto que la militancia habla de temas que le preocupan y le molestan. La corrupción. Pero la corrupción, por ejemplo. La impunidad, por supuesto, son temas de agenda. Y el PRIista de base no gusta de esos temas. Y el PRIista de base también tiene la capacidad de diferenciar entre un Estado como Jalisco, en donde el nivel de aprobación del gobierno es bastante razonable, y el nivel de negativo respecto de otras entidades en el país también es diferente. Y la gente, cuando ya asocia los resultados de este gobierno con el gobernador, por supuesto que evalúa de una manera diferente. Y creo que esa es una parte en la que sí podemos y debemos reconocer. Yo creo que hay buenos resultados en el gobierno. Hay que también generar un factor diferenciador de marca en esa parte que les comento. Y por último, decir que yo pongo sobre la mesa quién soy. Y creo que ese puede ser un elemento de juicio, de valor, que la sociedad habrá de tener en este momento. Y los casos de acá, la Secretaría de Salud, pensiones, moches, no va a haber una defensa de Miguel Castro de esos temas, de los cruces, de... Jamás habré de defender algo que lastime a la sociedad. Jamás habré de estar en contra de algo que la sociedad hoy no valora de manera positiva. Creo que es muy importante que tengamos en cuenta que este Estado no necesita reinventarse ni necesita tumbar con todo lo que ha pasado para volverlo a plantear. Yo lo decía el día de ayer, uno de los hombres a quienes más leo es a Jesús Reyes Heroles. Y una de las frases que Jesús Reyes Heroles acuñó y que me parece tiene una plena vigencia en este contexto en Jalisco es que para poder cambiar hay que conservar. Y para poder conservar hay que cambiar. Y creo que aplica de ambos lados. En la parte de conservar para cambiar aplica todas las cosas buenas que este gobierno ha hecho. El liderazgo que tiene en el tema del campo, el tema que tiene con la generación de empleos, el combate a las carencias, entre otros factores, el tema de la innovación, la ciencia, la tecnología. Pero también hay que cambiar para poder mantener y en esa parte todos los negativos. Y me dices lo que hay que cambiar. Sí, claro, por supuesto. Vamos al corte. Estamos en perspectiva. Hasta recuerdo todas las vías de comunicación abiertas. Ahora sí quieres mandarle una pregunta a Milo Castro. Son siete los candidatos que se registraron formalmente ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco para contender por la gubernatura del Estado en los comicios del próximo 1 de julio de 2018 por los diferentes partidos políticos y coaliciones. Y en este listado aparece solamente una mujer. Además, Nueva Alianza y el Partido Verde, a diferencia de lo federal, participarán en lo local por su cuenta sin alianzas. Por Movimiento Ciudadano se anotó Enrique Alfaro Ramírez, quien buscará por segunda ocasión este cargo. Antes ha sido diputado local, alcalde de Tlajomulco y presidente municipal de Guadalajara. En el PRI hizo lo propio Miguel Castro Reynoso. Él fue en dos ocasiones presidente municipal de Tlaquepaque, diputado local de mayoría, presidente del Comité Municipal del PRI en Guadalajara y secretario de Desarrollo e Integración Social de Jalisco. La coalición Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social, registró al doctor Carlos Lomelí Bolaños, empresario farmacéutico, propietario de la compañía Lomédic, dos veces candidato a senador y diputado federal. El Partido Acción Nacional postula a Miguel Ángel Martínez Espinosa. Hasta hace unos días era presidente del Comité Estatal del Blanquiazul, por lo cual su rival interno, César Madrigal, impugnó su nominación. Antes fue secretario de Educación de Jalisco, subsecretario de Educación a nivel federal y diputado. Salvador Cosío Gaona, hijo del exgobernador priista Guillermo Cosío Vidaurri, es el candidato del Partido Verde Ecologista. Fue diputado local por el PRI, luego militó en el PRD e intentó ser presidente estatal de Morena. Encabeza la agrupación política nacional Confío en México. Además, buscó ser candidato independiente en este mismo proceso, pero declinó para aceptar la invitación del Partido del Tucán. El Partido de la Revolución Democrática, PRD, postulará al arquitecto Carlos Orozco Santillán. Él fue deportista de alto rendimiento, diputado local, candidato a la presidencia municipal de Guadalajara, rector del Centro Universitario de la Costa Sur y presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de Jalisco. El Partido Nueva Alianza competirá por su cuenta y de última hora designaron a la única mujer que contenderá por la gubernatura. Se trata de Marta Rosa Araiza Soltero, quien era coordinadora ejecutiva estatal del área político-electoral de ese partido y quien se ha desempeñado con cargos en la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ninguna persona alcanzó las 58.000 firmas necesarias para buscar la gubernatura por la vía independiente. Los registros se realizaron del 19 al 25 de febrero. La campaña para la gubernatura inicia el 30 de marzo y concluye el 27 de junio. La jornada electoral se realizará el 1 de julio. Para Señal Informativa, Julio Ríos. Ya tenemos comentarios del auditorio dirigidos para Miguel Castro. Dice, Auruzúa. Miguel Castro Reynoso, buena persona, pero en un partido equivocado. ¿Cuántas veces te habrán dicho esto en las últimas semanas? Es la primera vez que te diré esto, Auruzúa. Bueno, es que hizo campaña de militantes. Está bien que se lo comentaran. Oye, Miguel Castro, bueno, ¿quieres? Bueno, quedamos con los pendientes, ¿no? Con el pendiente de los cambios que habría que hacer en caso de llegar. A ver, yo les puedo decir algo. En los recorridos que hice, tuve la oportunidad de escuchar a la gente. Y eso creo que es fundamental. No puedes aspirar a gobernar si no eres capaz de escuchar a la gente. Puedes tener perfectamente claro cuál es el punto de origen y cuál es el punto de destino. Pero hay que escuchar siempre a la población. Temas. El tema de la salud. Por supuesto que el tema de la salud se refleja siempre, más que en porcentajes, en términos de seres humanos. Y eso no lo podemos perder de vista. Y creo que ahí hay que trabajar muy fuerte en el tema de la atención a temas de corrupción, del proceso, en el tema del manejo, no solo de la atención, sino también de lo que requiere la población para la atención, que es el tema que tiene que ver con los medicamentos, ¿no? Ese es un tema fundamental. Está sobre la mesa y creo que es un tema fundamental. ¿Te genera dudas el manejo de la salud? A ver, yo creo que lo que no podemos perder de vista es que hoy hay una población que está demandando atención en este tema. Y tengo perfectamente claro que ahí hay que meterle mucho trabajo a la plataforma. Estoy trabajando fuertemente en ello. Luego. Por cierto, el 8 de marzo se presenta el informe de la Contraloría sobre este tema. Que ahí sabremos qué irregularidades se detectaron, qué malas utilizaciones y creo que ya nos dará más. El tema de la seguridad, que es un tema fundamental y en el que hay que trabajar desde dos vertientes. Lo urgente y lo importante. Y creo que en el tema de lo urgente, pues evidentemente todos sabemos es, tienes que trabajar fuerte en el tema de la depuración, pero entre otras muchas cosas más, tienes que dedicarle mucho tiempo, recurso al tema de la prevención y por supuesto al tema también del trabajo a la educación desde la formación básica. Es un tema clave, es un tema que tiene que ver con las próximas generaciones, pero en donde sin duda el Estado de Derecho y el combate a la impunidad son elementos clave. Desde la polvera, el cristalazo, el robo en calle, casa habitación, además del tema de la delincuencia organizada, que sin duda son elementos fundamentales. Educación, seguridad. Perdón, salud, seguridad. El tema de la educación. El tema de la educación. El tema de la seguridad, Miguel Castro. Sé que no podemos proponer, sé que todavía no es tiempo de que hagas un planteamiento claro, pero Aristóteles Andoval se equivocó con el modelo de fiscalía. Es decir, tú replantearías ese modelo, volver a separar la Procuraduría por un lado, la Secretaría de Seguridad Pública por otro, la reinserción social por otro. ¿Te parece que fue un modelo equivocado ese? A ver, yo creo que el tema de fondo, y por supuesto que lo hemos estado revisando mucho, el tema de fondo no solo tiene que ver con el modelo. Claro que los modelos tienen que revisarse y si no funcionan hay que hacer ajustes. Me parece que al final del camino también tiene que ver con la aplicación de los modelos. Y me parece que en este tema hay una corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno en donde se tiene que trabajar, pero también en los tres poderes. O sea, es el tema. Yo creo que en este momento es el tema. Y se los digo con la seguridad de haber dialogado con población de los 125 municipios. No hay municipio en donde el tema no se aborde, en mayor o en menor grado. Y, por supuesto, el tema de la educación, que me parece que en el tema de la reforma educativa, por muchas cosas que se pueden cuestionar o criticar, no podemos perder de vista que hoy hay un avance que está sobre la mesa. He platicado con la gente de Mexicanos primero, hay una agenda muy importante que se ha consolidado y hay mucho que trabajar en este tema de la educación. No porque esté señalando que el tema de la educación no haya sido un buen trabajo, creo que de suyo lo fue. Me parece que el tema fundamental es que son los elementos, son los temas que hoy en la sociedad están siempre en la preocupación. Y, bueno, hay un tema que es fundamental y que no podemos obviarlo, es el tema del agua. El tema del agua es un tema clave, es un tema que nos debe de preocupar y ocupar a todos. Es un tema que tiene que ver vertientes desde la parte de derechos humanos, lo que tiene que ver con otros estados. No podemos hablar demasiado de los temas, pero sí podemos abordarlos desde la perspectiva de lo que preocupa. Y, por supuesto, que es un tema que preocupa en todos los ámbitos. No solamente preocupa Alto Norte, Alto Sur, preocupa en todas las regiones porque también le preocupa al productor en el campo y le preocupa a la población en general. Yo quisiera insistir en el tema de seguridad, Miguel, porque, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya señaló que, bueno, el Estado mexicano fracasó prácticamente en otorgar seguridad a los ciudadanos. Sin duda, la lupa va a estar en las propuestas que hagan los candidatos en materia de seguridad. La gente quiere saber qué es lo que van a hacer en esa materia y el candidato que tenga las mejores opciones en ese sentido me parece que puede realmente convencer a la gente a que vote por ellos. Porque es un tema que a la gente le está lastimando sobre la materia. Yo iría más allá, Edgar. No es qué, es cómo. Sí, por supuesto. Y seguramente tendrá que haber un planteamiento base. Y yo les diría desde ahorita algo que nadie podrá plantear situaciones diferentes. Es un tema que tiene que ver con los próximos seis años, pero es un tema que tiene que ver con los próximos 20 años. Me parece que es un tema en el que con toda claridad se tendrán que fijar agendas, temas, tiempos, momentos y rutas. Y yo vuelvo a lo mismo. El tema se divide en dos grandes partes y eso no podrá ser diferente. Lo urgente, que es lo que tiene que ver con el combate, con los mandos policíacos, con el tema de cómo te sientes tú seguro con el que porta un arma y trae un uniforme. Es decir, cómo puedes tú tener la garantía de que es alguien que está preocupado por cuidarte. Y por el otro lado, también tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con la tecnología. Y la otra parte, la parte que tiene que ver con la prevención y tiene que ver con la formación en las nuevas generaciones. Y un punto adicional que es clave, el tema de las adicciones. Es un tema que cada vez es más preocupante, niños de 11, 12 años de edad, consumiendo cada vez más drogas legales, no legales. Y un elemento que va creciendo de manera fuerte y en donde lamentablemente el problema no es para uno, es para familias completas. Durante el sexenio de Aristóteles se han creado 400 mil empleos formales, es decir, registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, la mayoría de estos empleos mal pagados, precarios, empleos muchas veces a tiempo parcial. ¿Qué se debe hacer en salarios? Más allá de proponer o no, ¿hay posibilidad? Es decir, de seguir en este rumbo de creación de empleos, ¿hay posibilidad de que los salarios incrementen en Jalisco? ¿O tiene que ver con el vocacionamiento a nuestro estado, que es de cierto trabajo en manufactura? ¿Se puede hacer algo con los salarios? De entrada, tenemos que tener en claro dónde está parado Jalisco. Es un estado en donde creo que parte también de los méritos o del reconocimiento que se tiene en este momento por parte de los gobiernos y que son temas que no se tienen que refundar, que ahí están y que tienen que ver mucho con la gente. Es un estado que está muy sólido en términos de cómo generar empleo. O sea, en Jalisco... ¿Cómo generar los empleos? A ver, aquí está el subregistro, por un lado, que hay subregistro, hay que trabajar. Pero no son empleos que tú quieres para un universitario, para alguien que sale de la preparatoria, para nuestros hijos. Es decir, no son los mejores trabajos para mantener a una familia. Hay que trabajar fuerte en este tema y por supuesto que tenemos que buscar cómo seguimos apostando a la educación, a la innovación, a la tecnología, porque es la vía que nos puede permitir a nosotros en esta etapa que estamos viviendo de la Revolución 4.0, cómo podemos generar empleos de valor. Sin duda, es importante y tienes mucha razón. Hay un tema, Miguel Castro, que sale. Tenemos un comentario que me gustaría que planteamos. Luis Guzmán, activista conocido por los temas de extensión de derechos, dice, debe Miguel Castro hacer una campaña austera e incluyente, en donde la gente pueda ver su calidad personal y ganarse su confianza, ya que el partido que representa está muy desgastado. Austera. Puede ser una campaña austera para el gobernador. Y también incluyente, por supuesto. Y digo, quienes me conocen saben que siempre he tenido una profunda vocación en mi actitud, no solo como persona, sino también como servidor público en temas como la inclusión. Evidentemente, hay consistencia entre lo que digo y lo que he hecho. Si revisamos los números de esta etapa de pre-campaña, yo les puedo decir que sobre la mesa, después de haber recorrido prácticamente todo el Estado, los números que traemos en cuanto al gasto reportado son considerablemente más bajos que los que reportaron otros candidatos en condiciones de competencia. ¿Cuánto gastaste? Pues hasta dos o tres días antes iba como en 900, casi un millón de pesos. Un millón de pesos. De 4.4 que podía haber gastado. No utilicé helicóptero nunca, no andaba con carros escolta, no andaba en convoys, me movía en un vehículo personal con un par de personas que me acompañaban siempre. En algunos recorridos me acompañó mi esposa. Donde me tocaba llegar a dormir en algún municipio pequeño, llegaba a cualquier espacio modesto. Nunca hicimos grandes cuestiones de movilizaciones, nunca apelé a hacer un gasto en papelería, no mandé a hacer tarjetas. O sea, sí estoy planteando cosas diferentes que, por supuesto, cuando llegaba a un municipio me decían, oye, una tarjeta, papelería, un flyer, un pamfleto, un volante. Y así iba a ser tu campaña. No hice nada de eso. Hay que hacer cuestiones diferentes con una actitud que vaya en consistencia con lo que la gente quiere. Austeridad. Así vamos a trabajar. Miguel Castro, gracias por haber estado con nosotros. Ya nos tocará preguntarte cuando puedas dar tu respuesta por matrimonio igualitario. Por eso, que yo sé que a Luis Guzmán le interesan mucho. Gracias. Estoy totalmente abierto a los temas. Gracias. Gracias. Vamos al corte. Al regreso platicamos sobre la difícil situación que se vive en el sur de Jalisco y la desaparición de los tres italianos. Desde el 31 de enero pasado, los familiares y amigos de tres hombres de nacionalidad italiana que se encontraban en el municipio de Tecalitlán, en Jalisco, no han obtenido ningún tipo de información sobre el paradero de Antonio Russo, Rafael Russo y Vicenzo Simino, de 25, 60 y 29 años de edad, respectivamente, que de acuerdo a la denuncia presentada ante la Fiscalía del Estado, no se han comunicado desde la fecha mencionada y al intentar localizarlos, no obtuvieron información sobre ninguno de los tres. Silvana Esposito, esposa de Rafael Russo, niega que las autoridades mexicanas se hayan puesto en contacto con ellos y que los únicos que lo han hecho han sido las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia. Para el 20 de febrero, el cuerpo policíaco de Tecalitlán fue desarmado. Al menos unos 30 uniformados se encuentran en capacitación. Por este caso, hay hasta el momento cuatro elementos detenidos y, según los últimos reportes, los policías confesaron haber entregado a los desaparecidos a un grupo criminal. Y aunque no se reveló el nombre de la organización, se sabe que fueron vendidos por 43 euros, equivalente aproximadamente a mil pesos mexicanos. El hijo de uno de los desaparecidos calificó en entrevista con el portal de noticias, sin embargo, que es una vergüenza mundial que los policías vendieran a su familia por unos pesos, como le confirmó la propia autoridad. Demanda que aparezcan con vida. Pues una larguísima historia lo de los tres italianos desaparecidos desde el 31 de enero de este año que desaparecieron. Un día después, sus familiares se dieron cuenta que habían desaparecido en el municipio de Tenacatita. Desde ahí ha habido distintas versiones. La fiscalía, sobre todo, ha salido a informar temas que, desde mi punto de vista, no son neurálgicos de la investigación, sino a decir que compraban maquinaria robada, que estaban involucrados con el crimen organizado. Edgar, pero creo que esto nos habla mucho de la complejidad que significa el caso de los desaparecidos y la desaparición forzada en Jalisco. Policías involucrados, muy modus operandi, como Ayotzinapa e Iguala. Hay fiscalías que no nos pueden decir exactamente dónde están los cuerpos y una reacción que parece más de justificación de lo que sucedió que realmente de buscar esclarecer el caso. Sí, aquí hay varios ángulos, Enrique, que yo considero. Primero, el tema de la debilidad institucional de las policías municipales. Hablamos del caso de la policía local de Tecalitlán, Jalisco, y donde los policías, por gusto, por necesidad o porque no tienen otra opción, se coluden con los criminales y, bueno, pues de alguna manera obedecen este tipo de órdenes, como es el caso de secuestrar o de levantar o de desaparecer o de detener y entregar a estas personas, que en este caso son italianos y, por ese tema de su nacionalidad, recobra una importancia el caso, porque si no, pues estaríamos hablando de un caso que no hubiera tenido... Estuvo mucho eco internacional. La importancia, exactamente, porque tuvo el eco internacional. Y, bueno, pues sí, la primera reacción es el tema de la criminalización. Y me parece que el hecho de que se dediquen a un determinado tema no justifica un delito de esta naturaleza. Y también lo que comentabas al principio, el asunto de que deben seguir las investigaciones para tratar de localizar a estas personas porque, bueno, están desaparecidos. Algunos medios de comunicación han ido con los familiares de estos italianos en Italia, en Nápoles, para, bueno, pues recoger su versión, porque además es una familia, es decir, es padre, hijo y sobrino. Sí, a ver, yo creo que aquí hay muchos elementos, como ya señalabas, Edgar. Uno, me parece increíble que después de la irrupción del nuevo sistema de justicia penal, el garantismo, lo que significa para la presunción de inocencia, se sigan haciendo juicios mediáticos sobre personas que están desaparecidas. Hay que recordar que en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en las semanas posteriores a la tragedia, distintos medios de comunicación publicaron versiones de que estaban vinculados al narcotráfico, de que en realidad era un ajuste de cuentas porque lo que llevaban en el famoso quinto autobús era droga que tenían que entregar. Que eso puede ser cierto o no, yo realmente no lo sé, tampoco sé si estos tres italianos estaban vinculados al crimen organizado o si se dedicaban a alterar facturas y por lo tanto hacer negocios en territorio mexicano. Eso lo tiene que definir una investigación y lo tiene que decretar al final un juez porque así funciona el Estado de Derecho. Lo que me parece es que hay un sigilio, Edgar, en la fiscalía que es totalmente intolerable. Es decir, tal vez con Eduardo Armaguer había demasiado ruido en torno a la fiscalía por objetivos políticos muy puntuales, pero al final se informaba, al final había esta posibilidad de acceder. Nosotros tratamos de buscar al fiscal de desaparecidos, tratamos de buscar al fiscal para que nos dé una interpretación de lo que sucede dentro de la investigación y es imposible hablar con la fiscalía. Eso por un lado, informan lo que quieren, pero tampoco dan la cara para los otros temas. Segundo, y es muy importante, ¿cuál es realmente el estado de infiltración de las policías municipales en Jalisco? ¿Cuántas son? Ya hay un estudio realmente sobre esto porque esto termina matando, Edgar, cualquier modelo. ¿Qué importa si es centralizado o descentralizado, si hay agencias municipales, si hay metropolitanas? Si están infiltrados los policías, es decir, es jaque mate cualquier tipo de modelo policial. Tampoco sabemos el grado de infiltración. Y tercero, que me parece importante, ¿hasta qué punto tiene responsabilidad también y tiene que responder el alcalde? Porque el presidente municipal se lavó las manos, dijo, pues yo no sé, nadie encuentra al director de la policía y parece que nadie asume responsabilidades por lo que sucedió en Tenacatita. Es un aviso mundial muy importante porque este caso ha sido internacional, se ha vuelto muy importante en la prensa en distintos lados del globo y por lo tanto me parece que hasta el momento las explicaciones son totalmente insuficientes. Y ojo, un dato que a mí me llamó la atención. El hecho de que ya estén vinculados cuatro policías, se desprende todo de una confesión. Con lo que significan las confesiones en nuestro país, con lo que significan las confesiones ministeriales. Por lo tanto, yo no daría, parece que la fiscalía tiene una prisa enorme por cerrar este caso, pero este caso no está cerrado hasta que estén los cuerpos y hasta que realmente tengamos un relato y una explicación de lo que sucedió. Sí, claro, y también para cerrar el caso tendrían que detener a este policía, al director de la policía. Que está prófugo. Que está prófugo y que bueno, pues esto de alguna manera podría cerrar de mejor manera el caso, pero sí parece que hay una prisa por cerrarlo. Prisa por cerrarlo, ¿no? Tú no cierras un caso, un desaparecido, hasta que encuentras los cuerpos, con vida o muertos. Así es. Edgar, gracias. Gracias. Próximo miércoles, si vives en Guadalajara, tienes algún problema con luces, banquetas, pavimentos, está con nosotros Diego Monraz y también seguimos platicando de temas nacionales e internacionales. Hasta el próximo miércoles. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.